La verdad que una satisfacción por lo que significa, como dijo Arabella, en momentos difíciles para la economía nacional y que las provincias no son la excepción, que alguien como Luis tenga el coraje y el compromiso de aceptar este desafío es para enaltecer. Y por el otro lado, la figura de Luis lo conocemos, hace años que trabaja con nosotros en el gobierno, en distintos roles, eso le da la perspectiva de tener diferentes miradas, pero por sobre todo el conocimiento de adentro del gobierno, de sus compañeros a partir de hoy de gabinete, de los ministros, de los órganos de control, los otros poderes y como lo dijo él, sobre todo el acompañamiento de un equipo del ministerio que continúa, que lo conocen, que se conocen y eso es bueno para las gestiones que le van a tocar encarar ya desde hoy mismo, porque la economía es algo que no se detiene y la Argentina hoy está atravesando momentos difíciles. Gracias.